de muchos sectores de la producción, del trabajo en general. Hay trabajadores que no estarían calificados a priori para poder emprender esta modalidad contractual y también habría otros que estarían demasiado capacitados y existiría también una brecha, no solamente cualitativa de exclusión, sino también una brecha salarial que deberíamos cubrirla de alguna manera para evitar esas desigualdades sociales y económicas que se trasladan a la relación laboral. Entre otras desventajas también, las limitaciones que deben existir y son prioritarias, porque por ahí la idea de teletrabajo, de conciliar la vida familiar y social, que parecería ser el merchandising necesario para poder reunir voluntades de aceptación de esta nueva modalidad de teletrabajo, lleva también a, de alguna manera, violar el ámbito de privacidad e integridad que tienen los trabajadores y las trabajadoras en sus domicilios. Eso es un punto fundamental en el cual creo que se deben avanzar en mejoras en la ley actual. Si bien se han contemplado algunas situaciones, resulta necesario seguir profundizando y sosteniendo esa división necesaria entre derecho a la intimidad o la vida privada de los trabajadores y la vida laboral, porque en el trabajo presencial es muy fácil, salimos de nuestro trabajo y ya sabemos que estamos a absoluta libertad de hacer lo que pretendamos hacer respecto a nuestra vida privada, pero en el ámbito laboral resulta muy confuso ese límite y si esta legislación nueva ha traído límites precisos para separarlo. En esto quiero hacer un apartado, ya que la doctrina española y la doctrina en general francesa habían señalado este término del derecho a la desconexión y empezaron a discutirlo primero en los convenios colectivos o negociaciones colectivas. Es decir, señalándolo como la posibilidad de una forma de violencia del empleador hacia el trabajador cuando genera una conexión fuera de los horarios establecidos. Entonces, esta ley también recoge esa idea que ya se venía discutiendo y que uno de los doctrinarios jóvenes más importantes de nuestro país, Oscar Benítez, viene planteando e implementando como un viejo derecho actualizado o un nuevo derecho que necesita profundizarse. Nosotros detenemos siempre que la limitación de la jornada, la limitación de la vida familiar y laboral, siempre es un derecho que debe seguir defendiéndose ante el avance y la posibilidad del teletrabajo de avanzar sobre la intimidad del teletrabajo. Concretamente en esta ley 27.555 se establecen diferentes limitaciones. Primero, el impedimento absoluto que el empleador pueda realizar comunicaciones de manera digital o a través de las vías electrónicas que hayan empleado en la relación laboral fuera de los usos horarios. Y para eso, la ley asegura que los software o las plataformas utilizadas no pueden emplearse después de ese horario. Es decir, que tienen que estar programadas solamente para la jornada laboral pactada entre el trabajador y empleador. Y esto también nos trae a coración otro tema, que los contratos en los cuales se desarrolla el teletrabajo tienen el principio de ser por escrito, en donde se va a determinar la jornada de trabajo y también los objetivos que pueda pretender el empleador en ese ámbito laboral. Entonces, reitero, para limitar la vida laboral y que no transgreda a la vida privada, los software deberán estar programados solamente para la jornada laboral y no pueden utilizarse fuera de esa jornada y en consecuencia, en el caso que lo pudieran hacer, no está obligado el trabajador a contestar ningún requerimiento, ninguna interrupción, ninguna orden del empleador fuera de esos horarios. Y no podrá ser interpretado, como bien lo prevé la ley, como una posibilidad de sanción o algún apercibimiento en contra del trabajador. Lo que garantiza, de alguna manera, lo que siempre conocimos y defendemos como es el derecho al descanso del trabajador y de la trabajadora. Entonces, este derecho a la desconexión que se ha reconocido legislativamente, sin duda alguna, es el reconocimiento del derecho al descanso que ya existe desde hace tiempo en nuestro país, legislado con otra modalidad. También es importante que el tema del software o de las plataformas digitales van a ser controladas por el Ministerio de Trabajo de la Nación, que es la autoridad de aplicación en alguna situación y seguramente esto va a poder ser también controlado por cada una de las delegaciones provinciales de los organismos de trabajo. Es una de las facultades que tiene la autoridad de contralor para evitar el avance justamente sobre la vida privada y personal de los trabajadores. Entre otras cuestiones, también esta ley ha reflejado y ratificado que es el empleador el que tiene que poner al alcance o, de alguna manera, entregar las herramientas de trabajo. Ya recordemos que había una resolución de la Superintendencia de Río de Trabajo que nos había dado una idea, la resolución 1552 del año 2002, cuando el teletrabajo era empleado, si se quiere, como un estímulo para incorporar a los trabajadores que se encontraban en el periodo de conservación de empleo y que, entre otras herramientas, mencionaba la silla ergonométrica, el extintor portal que debía tener en su domicilio el trabajador, un botiquín de primeros auxilios, el mouse, la almohadilla y también el manual de buenas prácticas que hacen a la salud y seguridad en el teletrabajo. Porque aquí también es donde debemos abrir si se quiere, prestar muchísima atención porque el teletrabajo realizado en condiciones como la que habíamos mencionado y que tal vez no puedan ser acompañadas por herramientas de protección y seguridad va a traer consecuencias rivaliosas en la integridad de la salud física y psíquica del trabajador. Así, entre ellos, Adriana Díaz, una de las doctrinarias más, si se quiere, importantes en el ámbito del teletrabajo, ha señalado, entre otras, dolencias y padecimientos físicos por el mal uso de las TICs. Porque justamente lo que caracteriza al teletrabajo es una relación laboral entre trabajador y empleador que lo distingue de las otras presenciales porque se realiza en un domicilio distinto del empleador y, o, en su caso, se realiza en el domicilio del trabajador. Entonces, ¿qué es lo que caracteriza esta relación laboral? no solamente que es un lugar distinto al domicilio del empleador, sino también el uso de las TICs, de las tecnologías de la comunicación y de la información que hace que esto sea una nueva modalidad del contrato de trabajo. Pero acá también surge una duda, una pregunta. ¿Qué pasaría si yo no estoy en ningún domicilio? Porque también por ahí uno se empieza a preguntar cuando empieza a leer la norma porque se habla de domicilio. Pero si yo hago el trabajo para un empleador desde una confitería porque acá lo que debe caracterizar es el uso de la tecnología. Yo con mi notebook o un celular inteligente realizo tres, cuatro horas por día o dos horas por día trabajo para un empleador en una confitería o en otro ámbito, en una biblioteca o donde lo pueda hacer. Obviamente que esa biblioteca no es un domicilio del empleador y no es el domicilio del trabajador. Entonces empezamos a plantearnos determinadas dudas. La ley de Colombia sí lo ha previsto oportunamente y lo ha señalado expresamente su norma indicando que en cualquier lugar no habla ni siquiera de domicilio y dice que en cualquier lugar donde el trabajador preste servicio para otra persona es decir por cuenta ajena como lo señala el artículo 21 y 22 de la ley de contratos de trabajo a cambio de una remuneración utilizando las TIC sin duda alguna está hablando de teletrabajo. Y otra duda que se plantea frente a esta norma de nuestra legislación argentina es ¿qué pasa si yo hago horas presenciales y hago horas de teletrabajo? ¿Soy trabajador presencial o soy trabajador de teletrabajo? Eso no está definido en nuestra legislación y son cuestiones que se pueden estar planteando porque yo puedo decir tengo una modalidad de lunes, miércoles y viernes de trabajo presencial martes y jueves hago trabajo o teletrabajo. ¿Qué soy? ¿Teletrabajador o soy trabajador presencial? No hay una respuesta en nuestra legislación como sabemos no hay jurisprudencia la doctrina avanza y bueno de alguna manera nosotros tenemos que abrevar en lo que pasa en el contexto siempre recurriendo al contexto latinoamericano por igualdad tal vez de normas de jurisprudencia en general y otra vez la ley de Colombia lo resuelve señalando que si yo cumplo dentro de la semana más horas de trabajo en teletrabajo por ejemplo sin duda alguna soy teletrabajador marca claramente que si un trabajador cumple tres días a la semana y tres horas como mínimo de teletrabajo más allá de las horas presenciales que haga estaría incorporado dentro de la normativa del teletrabajo entonces son normas a tener en cuenta por ahí si se les plantea algún caso poder recurrir a estos ejemplos que se encuentran en otras normas pero yendo también a las dolencias o al mal uso de las tics que se pueden generar como les señalaba hay distintas dolencias que pueden ocurrir desde dolores cervicales dolores en los brazos la mano los ojos la visión la audición y también el estrés el estrés que acarrea esta situación y cómo se puede producir ese estrés muchas veces por la falta de conectividad la falta de conexión de poder cumplir un trabajo con tiempo y me falla la conexión de internet es baja la conectividad cómo hace el trabajador para ello entonces continuamente está dependiendo no solamente de las herramientas ideales que le pueda proporcionar el empleador sino también de cuestiones externas ajenas que podrían significar que no pueda cumplir con una tarea determinada entonces el síndrome del mal uso de las TIC también acarrea de alguna manera dolencias de carácter psicológico y psico otra de las cuestiones que está prevista en nuestra ley ha sido garantizar la igualdad del teletrabajador y del trabajador presencial en ese ámbito ha seguido los parámetros de la OIT y ha señalado que no existe ninguna diferencia en cuanto a los derechos de los teletrabajadores y trabajadores presenciales así ha dicho que tienen la misma remuneración que tienen los mismos derechos sindicales los mismos derechos colectivos que se le deben brindar todo tipo de herramientas de trabajo y tienen posibilidades a lo que agrego yo a las mismas expectativas de ascenso en su carrera dentro de la empresa por esta igualdad de trato que debe existir entre los teletrabajadores y los trabajadores presenciales también en su carrera y en su carrera